La primera es colibrí, que es simpático, pillo el micrófono y es que a mí nadie me para. Ey, pana, no hay drama, ves un colibrí, pues te vas a pirar más rápido que el movimiento de sus alas. Así va el rollo, esto es un semáforo, pillo el micrófono porque yo soy un cabrón. Yo soy un guardia civil y tú eres un stop rapero, vamos, que no pasa si no quiero. Así va el rollo, está bastante claro, la palabra es Mogli Howe, mira como te la clavo. Te quiero mucho, Arcano, porque eres mi hermano, todo el mundo verificado. Ey, prima, juego en otra liga, mi amiga, después de esto la meté las heridas. Estoy haciendo esto con talento, tu egocentrismo es la oruga que te pudre las heridas desde dentro. Así va el rollo, hablo de mi ciudad, Málaga es bonita y es la verdad. Todo el mundo sabe que en la postura tengo talento, los boquerones somos los mejores aunque estén enfermos. Y ahora hablo de postura figura, todo el mundo me la pela. Lo sabes, nena, no tengo que hablar de posturas a capela, porque en Perú me dice el Katasutra entera, nena. ¡Tiempo! Un aplauso para Escora, ¿qué? Un aplauso para Arcano, ¿qué? Alicante, ¿estamos listos o no? ¿Cómo? 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 La primera palabra no sale, no sé qué va más retrasado, si escone o los visuales, lo siento, porque ahora mismo no me está saliendo. Es una raya y en verdad yo te estoy maldiciendo, pero bueno, ¿sabes que este es mi juego? Quiere que vea a través del reproductor y él no puede ver a través de su ego. Lo siento, Arcano no es un blabdengue y hoy te humillo, llámame el equipo merengue. ¿Sabes que lo hago? ¿Soy el primero? ¿Voy a humillar a uno que es un cuñado como Tomás Roncero? Lo siento, yo soy Arcano. Yo tengo el estilo de mucho muchacho humillando a un votante de Ciudadanos. Y ahora me toca sobrecomer. Arcano lo está haciendo, en realidad, ¿sabes? Lo hace bien. Alicante ahora está de testigo que él está comiendo del freestyle, gracias a que es mi amigo. Por eso yo soy el hierro. Arcano lo está haciendo, ¿sabes? Que se lleva el juego. Pero bueno, yo tengo calidad. ¿Tienes una enfermedad o un complejo de inferioridad? Que lo demuestre. Simplemente ahora mismo deja que te contrarreste. Y ya está, querías ganar la batalla de los gallos, pero tú me has venido como agua de mayo. No fallo, yo soy un salvaje. Esta humillación se queda por vida, llámalo un tatuaje. Ruido fuerte, Arcano. ¿Qué? Esa es la energía que le vaya a Arcano, tío. Que ha cagado en la puta. Venga, Arcano, next round. ¿Pero ahora qué? ¿Ahora cada 10 o cómo? Ahora cada 5, otra vez. ¿Otra vez? Te han contado la primera, la primera cada 5, te han contado como si fuera cada 10. Te han contado una palabra. O sea, que voy a hacer 2 de 5 segundos. Sí, Arcano, pero tú lo has hecho de tal manera que estás tirando cada 10, más o menos. Y nosotros lo hemos valorado así. Y está bien valorado y ha sido un buen minuto, no te preocupes. Ahora te lo complicamos. ¿Eres campeón del mundo o no? ¿Tienes un récord 24 horas o no? Pues dale, coño. Bueno, vamos a Arcano, ¿qué? Real freestyle en la casa. ¿Seguimos o no? ¡Sansai, ponlo aquí! Bueno, pues mientras miro el reproductor multimedio BDF. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, ya empieza a sonar tranquilamente. ¿Empezamos de nuevo o no? Pero bueno, yo solo vengo para traer sangre. Ponía hembra y yo te voy a dejar loco de hambre. Lo siento, a ver cuál es la siguiente. Porque es asco, me das asco como mi presidente. Y encima, yo vengo de Alicante. Tú estás con tu exnovia y a mí me han puesto las palabras de antes. La que le han puesto al otro va a sonar la alarma. Porque te lanzo al puto río, crío. Tómalo con calma. Bueno, tú vas a ver cómo ahora mismo sigo. Si quieres, puedes probar el pezón de tu amigo. Porque bueno, Arcano, sabes que es una estatua. Al toyaco con este pezón se le hace la boca. ¡Agua! ¿Has visto cómo ahora lo reviento? Simplemente sabes que yo lo hago a doble tempo. ¿Qué pasa? Que Arcano me va a ganar en su casa. Eres un cáncer, no me des la brasa. Porque sabes que sueno, porque yo llego y soy un todoterreno. Sale plástico, desde luego. Tu novia es de plástico, dos veces breve, más bueno. Esa es la movida, manos arriba, le he pegado a la follada de subida. Bueno, bueno. ¡Tiempo! ¿Tú crees, tú crees? Vamos, vamos, vamos. Suelta los sunshine. Una manita arriba, ¿o qué? ¡Tiempo! ¿Pero qué está pasando? ¡Van al aire, ¿o qué? Vale, vale, vale. ¡Van al aire, o qué! ¡Quitadme eso, coño! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! La palabra es guarnición y es verdad que bueno. No quiero la guarnición, hoy me como el cerdo entero. ¡Qué hijo de puta, tío! Sabes que soy bueno, tienes mucha humildad, pero eso es algo que tapa tu ego. Así va el rollo, sabes que estoy al mando. Todas las mujeres te intentan poner a cardo. Tú eres una tonta si yo te pongo en pompa. Y todo el mundo me sigue haciendo el dab como pompa. Así va el rollo, yo rapeo mejor que tú y lo asumo. Te voy a hacer la revisión del tubo. ¡Qué hijo de puta pide socorro! Me saco la molla y te dejo la S de escone en la frente como el zorro. ¡Oh, me la estás adivinando, qué educado! ¿Hacemos un gameplay, hermano? ¿Por qué me la estás adivinando? No es que es a diario. Lo que pasa es que te explico y hablan con su amigo imaginario. Así va el rollo, tatatatatatatamudo. Como tú vaya cada vez que te enculo. Lo estoy soltando detrás, te voy a destrozar. Cuando te follo, gritas más que un puto heavy metal. Te hago un 15, te hago un 15. Haces el indio, normal, yo soy un índice. El rollo va así para que no te rebotes. Tú eres un indio lanzándole flechas de amor a de toque. ¡Tiempo! Oye, Alicante, ¿estáis en la sala o no estáis en la sala? Manas en el aire, todo el mundo. Sunshine, tráelo aquí. Una mano arriba, todo el mundo. Sí o qué, sí o qué, sí o qué, sí o qué. Ay, 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 ay. Mira, 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 mira. Dos, tres, dos, uno. Lo de subir a la tía al escenario era mío, idea propia. Lo de llamar a su madre era mío, idea propia. Eres como un rependidor porque estás en la inopia y no tienes huevos de aprobar el examen si no copias. El rollo va así, te la marco de nuevo. Soy tu profesor, sabes que yo soy bueno, yo soy un cabrón. Yo tengo actitud, vas a repetir el curso y te voy a rememorar en Perú. Así va el rollo. Es un examen. Si pillo el micrófono, no tengo paciencia. Sigue copiando a todo el mundo con tu delincuencia. Necesitas un examen, pero el tuyo es de conciencia. Así va el rollo. ¿Cómo va? Estoy haciendo el examen sobre la instrumental. Si quieres, ponte de rodillas y sé feliz. Y depende cómo me trabajes, no te dejo repetir. Dice que no le dejes repetir. Con esto me quieres dar una lección de free. Pero bueno, yo sigo siendo profundo. No es un examen de conciencia. Tengo conciencia que me copia todo el mundo. Por eso eso es lo que está pasando. Que simplemente quieres que yo te gane improvisando. Te voy a ganar postata, te estoy follando. Le hice un examen de prostata y le acabo buscando. Y ese es el examen. Vas a ver ahora que los raperos me la mamen. Pero bueno, yo no me las pienso. ¿Veis? Su pelo va a estar más rojo que su suspenso. Y este es el censo. Sabes que yo rapeo, tío, así lo hacemos. Que dices que soy la copia de la copia. Tú mi alumno y yo recordado por toda la historia. ¡Tiempo! ¿Estamos o no? Suéltalo. Ok. Manete arriba. Toma eso, ¿qué? Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Bien, esta es la primera. Solo espero que me comprendas. Arcano brinda porque me das asco como Inta y Marguenta. Pero bueno, Arcano nunca se las piensa. Que me ganes es más utópico que en España y en libertad de prensa. Porque eso sí que es utópico. Sabes que en realidad yo te voy a dejar lógico. Es con el cuanto rapea se convierte en la voz del barrio. Pero en realidad el tío es más fancho que ok diario. ¿Has visto? Yo hablo sobre prensa. Porque además tengo una cultura extensa. ¿Sabes qué? Yo sigo siendo el chaval. Soy el titular y el del título de campeón internacional. Asisto a lo del título. Simplemente yo te dejo a ti en ridículo. Me dice que está muerto. ¿Qué putada te he follado? Aunque me pongas doble tempo. Es que esto es de doble tempo. Yo te lo explico, fluyo mejor al momento. Quita, te de, me dio, tío. Que lo suelto real. Se te da peor esta base que la izquierda inter-economía. ¿Cómo va el rollo? Yo te follo aquí. Soy mejor rapeando, primo. Tengo mucha skill. Cuando quieras, ya lo sabes, nene. A ti te importa poco mejorar tu freestyle. Y le estás ocupado con la tele. Así va el rollo. Son frases inteligentes. Lo digo todo el tiempo porque soy un artista. Quieres salvar la clase hombrera. Este artista siempre y cuando su cara aparezca en la revista. Estoy quitando la careta. Mira cómo fluye un negro. Lo hago de forma incompleta. Yo lo hago ilógico. Quítale la base de doble tempo. Si no quieres que anuncie su muerte en el periódico. Yo no sé ni cuánto... No sé ni cuánto... Ok, ok, pero... Una manita arriba, ok. 3, 2, 1... Yo soy el niño y tú eres el abuelo. Te follo con cariño porque eres muy bueno. Hijo de puta, si te pongo de rodillas. Se te ha olvidado lo de copiar. ¿Te has traído la pastilla? Así va el rollo. Mira cómo rapeo. Yo soy mejor que tú si te gano en el recreo. Es verdad, tío, qué fuerte. Solo puedes follar en un geriátrico con las ancianas mientras duermes. ¡Yeah! Pero yo tengo estructuras. El para que me lo folle por la boca. Se quita la dentadura. Bueno, sigo siendo el cabrón. Lo saca con el taca-taca. Le mata en la competición. Y yo simplemente te pongo el flow. Tú me quieres ganar, pero yo soy el más cabrón. Que sí, que yo soy el abuelo. Venga, Chemi, vente para atrás. Te voy a dar un caramelo. ¡Me vas a dar un caramelo! Ven conmigo. El mío tiene veneno. Acompáñame, tengo talento. El taca-talo necesita tu flow. Si te pones doble tempo. ¡Yeah! Vente a chuparla. Le doy un palizón. Ya sabes quién manda. Sabes que estoy al mando. Hola, soy el arcano. ¿Estaba improvisando? ¿Estaba improvisando? Ay, arcano, en realidad estaba temblando. Porque el abuelo ha venido para triunfar. Y el niño para copiarle. Salían donando allá. ¿Qué? Esto es lo que pasa. Mira qué pasa. Es el niño que se desfasa. Ay, niño, ¿qué te ha pasado, cabrón? No has tenido que poner el pelo rosa para llamar la atención. Para llamar la atención, Parguela. Muy bien, estás siguiendo el tema. Pero tú eres un abuelo y un pagafanta. No es anda ya. Desde que me lo follé en Perú, el abuelo ya no anda. Anda, vete a chuparla. Le pego un palizón y es que me encanta. Tú sabes por qué eres el abuelo. Porque yo soy el niño. No paro de sacarte dinero. No me sacas dinero. Acabas de definir tu carrera como rapero. Pero bueno, sabes que yo soy el abuelo. El siguiente te follo en silla de ruedas porque lo hago mentalmente. Y esto es lo que pasa. ¿Has visto que el arcano ahora mismo te repasa? ¿Qué pasa? Que se vaya a hacer reiki. A la mierda se lo ha follado el abuelo de Heidi. ¡Tiempo! Una manita arriba, ¿o qué? ¿Cómo es trato de la gente? ¿O qué, o qué, o qué? Verdadero freestyle. Verdadero freestyle. ¡Como va! ¡Tres! ¡Tres! Esto es verdadero freestyle. Vengo a soltar clavadas. No como los que sueltan rimas muy coherentes y muy preparadas. Él mira cómo me viene este chaval. Igual de mojado que cuando vio mis vídeos de la Internacional. Mira cómo yo ahora te reviento. Vas a ver cómo ahora mismo yo represento. Mira, esto suelta crema. Su sonrisa más forzada que cuando vende las preparadas en un tema. Lo hago siempre al momento. Es un tema. ¿Has visto cómo ahora te reviento? Pero bueno, subo el nivel. Hace como... Sí, sí. Como cuando le dijo a su novia. ¡Quédate con él! Que lo hago con tus gestos. Y no con objetos. Y sí con respeto. Que una rima mía siempre se convierte en un regalo. Y no soy un tío que sale diciendo... Hoy estoy malo. ¿Qué? Hoy estoy malo. Más bien decirte hoy eres malo. ¿Cómo? Sigo siendo el cabrón. Ahora en tu minuto ponme a hablar de maricón. Yo no le voy a llamar maricón. No me voy a poner a tu nivel para darte un nivel superior. ¡Ay! Así que que te den rap ético 100% y haciéndolo bien. ¡Tiempo! Ok. Rebobina Sunshine. Real freestyle. Al momento. Al momento. Joder, al momento. Turno para Skone. Una manita arriba o qué? Vamos a volar. Mira qué nivel. Mira qué nivel. Eh, eh. De arriba a abajo. Arriba a abajo. Me cago en la puta ya. ¿Cómo es? Tres. Dos. Tiempo. La rima de mi camiseta ha estado muy bien. Me ha gustado mucho. Tenía mucho nivel. Pero no está mojado por ver tu vídeo, man. Fue de tus putas lágrimas de yo. Llorón de cuando te ganeas. Y va el rollo. Mira cómo te funciono, primo. Yo te contesto al momento porque tengo estilo. No hay rima preparada. Vaya prenda. No eres mal indicado para hablar de temas que son una puta mierda. Ahora sí. ¿Cómo funciona? Yo le contesto y esto eclosiona. Yo no te voy a hablar de maricón, hermano. Estoy malo porque tu novia me ha pegado algo raro. Voy a seguir. Soy una estrella. Si brigo el micrófono, soy un playa. Hablas de mi novia y eso es ético, Farguela. Tienes a tu manager que te follan más que ella. Te estoy dando un palizón. Yo estoy al mando mientras hago la improvisación. Tú haces freestyle real, está claro. Porque con lo paquete que eres no puedes ser preparado. ¿Sabéis cómo lo hago? Una manita arriba, por favor, con el arcano. Mira, yo no te voy a decir maricón. Pero Alicante es quien te va a decir adiós. ¡Chau, chau! ¡Tempo! ¡Coño! ¡Joder! Rebobina Sunshine. Tráelo aquí. Sí, sí. Otro dos de tempo no le pongáis, por favor. Ya. Una manita arriba a todos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es? Tres, dos, uno. ¡Tempo! Tú eres el campeón del pueblo, vergüenza ajena. El ético, el bueno, la buena persona, nena. El que lucha por la clase obrera. Siempre y cuando esa clase le siga llenando la cartera. ¡Ay! Te voy a destapar la careta, nena. Está claro que me das vergüenza ajena. En serio, me das pena. Podría salvar una familia entera con lo que tienes en la cartera. Así que no hables de cosas que no sabes. Si pillo el micrófono, estoy al mando. El mundo está jodido y tú quieres salvarlo. Para hablar de revolución, tendrías que bajar al barrio de vez en cuando. ¿Cómo es? Si ya lo que te digo, yo soy inteligente. Yo tengo mis motivos. ¿Por qué me miras así, tío? ¿Sabes que te golpeo? Me estás mirando con el mismo amor que mira Dani Mateo. Ay, haces así con las manos porque te estoy follando aquí, hermano. ¿Sabéis lo que pasa? Que soy como un padre maltratador porque a todos les pego en su propia casa. ¿Cómo? Joder, qué paliza. Si pillo el micrófono, es con este de cuartista. Bueno, tío, soy sensible. ¿Por qué no le dices a los de Vodafone que te escriban el freestyle? A ver si sirve. ¡Tiempo! ¿Alicance quiere respuestas o no? ¡Tiempo! Quiero ver respuestas freestyle real, como siempre. Joder. Yo, yo, ¿cómo estamos? Manita arriba, todo el mundo, por favor. ¡Tiempo! Ya, ya. ¿Cómo es? Tres, dos, uno, tiempo. ¿Os habéis fijado en el maldito detalle? Lo que ha hecho es con estirarme sobre la calle. Se nota mucho que sabes de parque. Por mucho que te humillemos, no dejas de columpiarte. ¿Cómo? ¿Has visto cómo lo hago? Simplemente, tío, sabes lo hago, yo te encajo. Hablas de mi cartera, yo soy el primero. Y él nació porque a su madre la visitó un cartero. ¿Cómo? Esta es la página. Y luego se ha puesto a hablarme de las lágrimas. Hay algo que no comprendo. ¿Cuántas lágrimas tienen que caer? Para saber que va perdiendo. ¡Miedo! Para saber que pierde. Simplemente ahora es un ser inerte. Yo estoy de fiesta. Represento a la clase obrera. Y hoy les traigo una obra maestra. Una tras otra. Vengo, te dejo la cara rota. ¿Qué está pasando? No lo creo. Si tú ya me pediste el puto número de Dani Mateo. Dice que mis managers me dejan el culo abierto. Tú se la chupas y ni siquiera te dan un concierto. Un poquito de ruido para el mano, tío. Hay que pedirlo todo el rato. ¿Lo tiene Alicante o qué? Pues cuando queráis. Dice, dale, dale tú. Desde luego el escone estaba malo. De repente se ha puesto bueno. Se ha puesto bueno, se ha puesto bueno. Lo que pasa es que antes no se había puesto porque tenía miedo. Guau, no me la esperaba. No, eres buenísimo, ya lo sabes. No estoy diciendo dale. Estoy cogiendo tu dignidad cantándole dale, don, dale. ¿Sabes por qué? No quiero ponerme bueno, idiota. Porque bueno ya estoy. Me da miedo que te acerques a mi boca. No, 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 no. Otra vez. Me dice, dale, don, dale. ¿Y si lo dedicas a tus amigos? Sigue haciendo reggaetón. Ya has comprendido a tu público objetivo. No, no, no. Porque dices que no te la esperabas, hermano. Claro que no se la espera porque yo pongo el público desesperado. Guau, el juego de palabras, hermano. Guau. Vale, tú dejas al público desesperado y está bien, quedas satisfecho. Mientras tus padres siguen desesperados porque pierdas peso. Mister Ego, tío, no, 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 no. No te puedes reír así, joder. Que tener semejante cuerpo físico ya es bastante cruel. Bueno. Otra vez la típica mierda hablando de eso. Otro rapero que me pide que baje el peso. Pero si hay algo que saben ellas y ellos es que tus padres se preocupan de que baje el peso de la droga que te pasa el camello. Oh, 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 vaya lema. La última vez que me hablaste de droga te metiste en un problema. Pero no lo voy a repetir porque me da vergüenza ajena. Se te ha caído la careta como se cae tu carrera. Dice que se cae mi carrera. En realidad Canora se desespera. No se cae mi carrera. Yo acabo con su vida. Mejor se cae el score y después se cae mi corrida. Oh, se cae tu corrida. Tú eres de las rimas inteligentes. El que tiene la movida. En serio se cae mi corrida. Se cae tu padre de la preocupación. La que se viene encima. Yo no hago rimas inteligentes. Yo simplemente hago rimas para conectar con la gente. Yo no es que sea inteligente. Lo saben los chavales. Pero es muy fácil ser superiores, no subnormales. No, sí, si es que tú eres un premio Nobel. Por eso yo rapeo y soy de los mejores. Sabes que estoy al mando, qué bueno. Es un premio Nobel hasta que ser Nobel no te dé más dinero. Hasta que no me dé más dinero. Campo, esa mierda que ha dicho escuela creo que no lo espero. Arcano ahora mismo quiere ver como el público grita. Soy un premio Nobel porque mis rimas son dinamitas. Nobel porque son dinamitas. Tiene mucho sentido y además no es escrita. Me voy a chupar de la polla al capo, hermano. Levantate y compite conmigo que él está mejor de jurado. Pero bueno, yo tengo un fin. Se la va a chupar al capo y el capo dice, otra vez. Pero bueno, ¿sabes que Arcano grita, coño? El Nobel fue el inventor de la dinamita. El Nobel fue el inventor de la dinamita. Tengo talento, mola que lo explique porque te voy a reventar tu cuerpo. Me voy a chupársela al capo, te la chupaste hace un año. Y le dije, que lo haga escone, que el Arcano me hace daño. El Arcano le hace daño. En realidad sabes que no va a ser extraño. Tú no se la puedes chupar. No por habilidad con el público, sino porque la nariz se golpea con el bello público. Oh, hablando de la nariz. El que decía que iba a ser muy buen en ti. El yo, el yo, dejadme que raspe, pa, ye, ye, ye. Dos, uno, tiempo. Una rima sobre la nariz y me gritáis, muy bien. Está de puta madre, en serio tiene mucho nivel. ¿Sabes por qué estoy orgulloso de tener nariz? Porque huelo a los fantasmas desde aquí. Oh, dice que huelen los fantasmas. En realidad sabes que yo tengo calma. Habéis gritado mucho y no lo habéis dejado rapear. Por favor, dejad de tener una muerte con dignidad. Es una muerte con dignidad. Si quiero yo te lo puedo explicar sobre la instrumental. Porque yo en esto soy más bueno. Hoy mato con dignidad y me como al cochino entero. Dice que te comes al cochino entero. Pero con solo probar la mitad de mis neuronas me quedas lleno. Lo siento, sabes que me alegro. Te doy de comer un año si empiezo a probar mi cerebro. Empiezo a probar tu cerebro. Estaría mejor compitiendo. Claro que comería un año con tu cerebro. Porque eres tan maricón que no te presentas a batallas por menos de 3.000 euros. Ese es el ruido que hay, tío. Freestyle, de verdad, de puta. ¡Alicante! Todo el momento, por ahí. Vamos a darle un poquito de suspense, ¿no? En plan... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arcano! Muchas gracias, Alicante. Esto es vuestro. Y un ruido para Skone. Arcano, 430 puntos, Skone, 408 puntos. Que pese a no estar al 100%, ha dado la cara como un campeón.